Porque hubo declaraciones aún más fuertes en la mañanera. Vamos por partes. Vamos a comenzar con lo que dijo el presidente López Obrador sobre Samuel García. Fíjese que Carlos Guzmán, en la conferencia de prensa mañanera, le dijo al presidente que la desgracia nacional que tienen como gobernador allí en Nuevo León, Samuel García, pues se quejó de que ni una chingada pipa de agua les ha mandado el gobierno federal ante la escasez de agua que enfrentan en la entidad. Usted seguramente vio estas declaraciones verdaderamente lamentables de la desgracia nacional, ¿no? Pero, pues bueno, ¿qué se puede esperar? Lo mínimo. Cada vez que publica o que dice algo Samuel García, de inmediato la respuesta precisamente en esas redes sociales es de más mensajes que likes, que me gusta. Es decir, que a la gente no le gusta ese tipo de respuestas o pues tonterías que se avienta desde que lo conocemos. El presidente López Obrador aclaró que sí están apoyando al gobierno de Nuevo León, que no se haga pato, Samuel García. Dijo el presidente que hay una inversión destinada a la presa Libertad para abastecer de agua Monterrey y su zona conurbada, que ya han transferido una nueva, una buena cantidad de recursos al gobierno de Nuevo León, que incluso un funcionario de Conagua fue solicitado para hacerle cargo, hacerse cargo en el gobierno de Nuevo León del manejo del agua y enfrentar esta crisis. Dijo que están ayudando, que no se puede de otra forma, que él siente que hace falta un acuerdo en Nuevo León, pero no un acuerdo entre el gobierno federal y el gobierno actual de Nuevo León, sino un acuerdo con los empresarios y que él puede, como gobierno federal, como representante del Poder Ejecutivo, mediar en esto, porque se le debe, dice el presidente, dar la preferencia al consumo doméstico al de la gente en una situación de emergencia como esta, que se le debe dar preferencia de agua a la gente en lugar de las empresas. Eso es lo que dice el presidente López Obrador. Y ayer, fíjese, platicando con una persona, con un querido amigo, me decía, bueno, pero es que, a ver, no es lo que ocurre en Nuevo León un problema a nivel federal, no corresponde solamente a Conagua, el hecho de que haya una sequía, no es de Conagua. Y mi respuesta, la respuesta que usted también seguramente conoce, es que, en efecto, este es un problema a nivel federal. Sin embargo, en pasadas administraciones se entregaron muchas concesiones del agua a particulares. Y uno de los que luchó para que se otorgaran ese tipo de concesiones, como senador o como diputado, fue Samuel García. Este es el fruto de determinaciones, precisamente, como las que tuvo Samuel García, en su paso como legislador, y en el que se privilegió, desafortunadamente, con esas concesiones a las empresas. El punto de López Obrador en todo esto es que, desafortunadamente, mucha desagua, bueno, de López Obrador y de muchos neolioneses, es que mucha desagua, la mayoría desagua, es movida, es obtenida por los principales empresarios, para sus empresas, y que bajo la consigna de que están dando empleos, pues se quedan con todo el agua de la gente. La consigna es que no puede ser todo el agua para las empresas, pues tienen que darle también a la población. Ahí, también está fallando el gobierno de Samuel García, porque, insisto, a pesar de que es un tema a nivel federal, a nivel estatal, el gobernador podría decir, ¿sabes qué o qué? A ti te dieron esta concesión en tiempos de Enrique Peña Nieto. Por cierto, esa es otra, ¿no? Quieren aculpar de todo a López Obrador, pero estas concesiones del agua, todas las concesiones de agua que se han dado han sido en tiempos, en sexenios anteriores. El presidente López Obrador sostiene que ellos no han dado concesiones de agua, pero bueno, tan fácil como que pudiéramos tener al, pues según él, dicharachero y chistosón Samuel García, la desgracia nacional, yendo con los cuates de su papá, con los que juega golf su papá, a decirles, oiga, no seas mala onda, tío fulanito, tío fulanita, porque ya ve que se llevan en las esferas del poder. Danos chance, ¿no? Danos una parte del agua a los neoleoneses, la necesitan, échanos la mano, no seas gacho, ¿no? O sea, tan fácil como hacer eso, pues si los conoce re bien, son los mejores amigos de su papá, de su jefecito, como que por qué no podría ir a hablar con ellos y decirles, oye, ya, déjate de pendejadas, el agua es de todos. El agua no es un privilegio, es un derecho humano, ¿no? Así decirles, yo así se lo diría, si le tuviera la confianza a una persona, ¿no? Que estuviera intentando el agua, déjate de pendejadas, ¿no? Y vamos a... La gente necesita agua, la gente verdaderamente no puede vivir sin el agua y tú la estás utilizando para tus pinches negocios, déjate de pendejadas y compártela. Pero no, muy fácil para Samuel García el salir con la gran pendejada, de decir que ni una chingada pipa de agua les ha mandado el gobierno de López Obrador, malvado López Obrador, ¿no? Ni una chingada pipa de agua les manda, dice Samuel García. Y fíjese, ¿no? El presidente, al hablar de cómo las empresas deberían apoyar a Nuevo León ante la escasez de agua, dijo que no pueden estar amenazando a la administración de Samuel García, que nada de que yo te ayudé en la campaña y a mí no me vas a tocar, que nada de que no me estás dando dinero suficiente, no me estás cumpliendo con los convenios y vas a ver que no sé qué, ¿no? Dando a entender que a lo mejor pues así están los amigos de su papá diciéndole, ¿no? Poniéndolo ahí en medio de una extorsión, pues no al pobrecito, ¿no? Porque él es feliz gobernando desde TikTok, pero lo pone sobre la mesa el presidente López Obrador y cuestionó que cómo está tratando este tema el periódico El Norte. Ya sabe usted que El Norte es el papá de Reforma, pues dice el presidente que no se vale que se queden callados, que todos deben apoyar todos deben echar la mano. Y fíjese, más adelante en la conferencia de prensa mañana, y sí que lo estoy haciendo en esto, don David Sigale, Arturo Pavón del Chapucero le preguntó al presidente López Obrador si ante la voluntad del gobierno federal de entablar negociaciones con los empresarios de Nuevo León para que proporcionen la mucha agua que usan ante la escasez en ese estado, podría hablar con la senadora Olga Sánchez Cordero. Y dije, chinga, ¿cómo? ¿Por qué con ella? ¿Por qué quiere hablar? ¿Por qué le pide Arturo Pavón al presidente que medie con Olga Sánchez Cordero? Dice Arturo Pavón del Chapucero que Sánchez Cordero obtuvo concesiones del gobierno de Peña Nieto para poder explotar más de dos millones de metros cúbicos de agua en Nuevo León. Yo me fui como con Dorito para atrás cuando dijo eso Arturo Pavón. De verdad, esto es indignante. Y mira, el presidente López Obrador lo aceptó. Por eso es que me fui para atrás como con Dorito. Dije, de verdad. ¿Quién fue nuestra secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero? Nuestra ministra de la Suprema Corte de Justicia. Quien ahora tenemos como la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, tiene dos millones, bueno, tiene la concesión del gobierno de Enrique Peña Nieto, ella y su esposo, para explotar dos millones de metros cúbicos de agua en Nuevo León. Dije, no la chinguen, o sea, pero ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo por qué? El presidente le dice, sí, con mucho gusto, yo hablo con la doctora Olga Sánchez Cordero, pero que hay que ver dónde están las concesiones. El presidente, ok, ¿no? Le dieron en tiempos de Peña Nieto a Sánchez Cordero y a su esposo esas concesiones, pero ellos tienen plantaciones de cítricos que están a una hora y media o dos horas de Monterrey, que es donde Monterrey y el área conurbada de Monterrey, donde se presenta más esta escasez. Dice, mire, por supuesto que yo puedo hablar con Olga Sánchez Cordero, pero lo más práctico es que se utilice el agua más cercana a la población en donde hay más escasez. Pero que en lo general, pues todos tienen que ayudar y que no descarta que los empresarios puedan ayudar. Pero mire, vale la pena lo que planteó y lo que revela ahí Arturo Pabón del Chapucero en la conferencia de prensa mañanera. No imagínese que Olga Sánchez Cordero tiene la concesión para explotar dos millones de metros cúbicos de agua en Nuevo León. Lo que son las cosas. Qué barbaridad. Me dice por acá Minibobi, que también Memes sacó un reportaje sobre el caso. Pues muchas gracias y qué bueno nuestra queridísima corresponsal, Memes Yamel, que lo puede haber tratado ahí. Pero le insisto, el que lo puso ahí en la mañanera pues es Arturo Pabón. Qué bueno, ¿no? Esto fue muy interesante. Por cierto, el presidente López Obrador sobre este caso aseguró que hay quienes escriben en el norte, ya sabe usted, el padre del Reforma, puro sabiendo conservador, que no entiende un planteamiento como el de compartir el agua de las empresas porque les falta un baño de pueblo. Fíjese, ¿no? Hablan de agua y de cómo no comparten y pues ellos no se bañan. No se bañan con el pueblo, claro está, no sabemos si en lo general, pero que dice el presidente que son muy fifís, que además de la escasez de agua en Nuevo León, pues el conservador es muy egoísta, no le tiene amor al pueblo, aunque vayan a la iglesia los domingos, se persinen, se confiesen, ¿no? Dice que pues muchas veces salen con que usan ellos el agua porque están creando empleos. Miren nada más lo que son las cosas, ¿no? y bueno, grámenos don David.